La primera fase de Garcoy y seguimos en la misma línea que hemos seguido estos tres años anteriores, pero a mí sí me gustaría hacer un cambio como algo nuevo que hemos añadido. El tema del año pasado fue un empanamiento con el Festival de Don Trujón de la París, y este año hemos pensado, sabéis que el premio de teatro de Garcoy, este año es la acción de nivel edición, es uno de los más antiguos y más consolidados en cuanto a premios de teatro, e intentamos un premio de teatro, se falla, se da un dinero, pero aunque no lo ponen las bases del premio siempre intentamos que se publique, cosa que conseguimos. Otra cosa más difícil es que se pueda representar, pero gracias a que la generalidad se ha representado muchos años, y algunos años con alguna compañía. Este año, mientras buscaba otra compañía, y al final se dijo que sí, no estaba preparado para poder escenar, pero sí que ya están los años. Entonces hemos pensado hacer una lectura dramatizada, porque hay eso, hay mucha cosa para dar a conocer a la gente, que bueno, que una obra de teatro lleva detrás muchas horas, lleva detrás muchos ensayos, lleva detrás... Y es una manera de decir, cuando uno va alcanza todo eso, se pregunta, se sienta, ve la representación, ve lo bonito que está la escenografía, lo que tienen los actores, y todo ya, las luces, pues bueno, es como un ensayo en una lectura dramatizada de la obra que ganó el año pasado, que fue la trayectoria de la presentación. Como también sabéis, el día antes, el día 7, se fallará el tema de la 39 edición del premio de teatro citadano.